El que me llevó a ser entrenador fue Mario Ceballos. Con Mario tenemos una amistad desde muy chiquito, porque vivíamos en Santo Tomé, los dos a pocas cuadras. Jugábamos en Atenas y él al año, el año y medio que yo había llegado a Sunchale, él llega, jugamos al fútbol y en un momento él se decide ser técnico y me dice si quería ayudarlo. Así que me metí con él y el primer trabajo que uno realizó fue, creo que fue en el año 98, la segunda rueda, fuimos llamados de Tacural, la segunda rueda, porque la primera rueda había estado el gringo Faleto, en Tacural en el año 98. ¿Tacural y después? Ya después nos vinimos más a Libertad, trabajamos mucho tiempo en Libertad, después volvimos a Taliba, los dos, con Mario, y después me parece que después de a Taliba yo me largué solo, porque él se quedó con el periodismo, más o menos así fue. ¿Y en esto de largarte solo, por dónde fuiste? Y arranqué mucho, arranqué en Libertad, mucho tiempo, después llegó la época de Kudelka, donde fui ayudante, la primera instancia estuvo el Conejo con Kudelka y yo dirigí a la primera de la liga y después al otro año cambiamos. Yo fui a estar con Kudelka y el Conejo fue a la liga, después estuve, hice dos veces en San Jorge de Briman, Sarmiento de la liga esperanzina. Conocé bastante la zona entonces. Sí, sí. Después volví a Taliba, después volví a Libertad, salimos campeones del 2010, salí dos veces subcampeón del Sub-21. Esa fue otra experiencia. Sí, muy linda, muy linda, muy linda experiencia, la verdad. Pero me parece que la experiencia más linda de todas, salvando la distancia, es haber dirigido la selección juvenil de la liga Rafaelina. La verdad que hacía muchos años que no dirigía a los chicos y ir, bueno, elegirlo y después estar una fin de semana entero con ellos y jugar ese tipo de torneo fue muy bueno. Un poquito de cada cosa. ¿Qué encontraste en primera B? ¿Qué encontraste en primera A? ¿Y qué encontraste en el seleccionado de la liga Rafaelina? Mirá, cuando yo estaba en primera A de la liga Rafaelina, la B había mucha diferencia, en cancha, en rendimiento, futbolístico, organizativo. En el año 2008, cuando yo fui a Roca, fui a ayudarle a un compañero, a Horacio Nieto, un compadre, porque yo me había quedado sin jugar y le dije, mirá, yo no me voy a quedar sin estar en algún club, porque es lo que más me gusta. Así que fui a ayudarlo y encontré un adelanto muy grande en la norte. Muchos jugadores que juegan muy bien en la pelota, que son los que no pueden jugar en primera, pero no porque no pueden, sino que por razones laborables y de horario, el único horario que tienen para jugar es a la noche, practicar es a la noche, entonces se vuelcan para la zona. Encontré canchas buenas, organizado, me encontré en Roca con un pueblo bárbaro, sinceramente de muy buena gente, muy honesta, muy honesta, muy buena gente que me dio pie después a volver. Los juveniles, hay una gran diferencia entre otras selecciones, la Liga Rafaelina es muy fuerte, eso me dio, en esa semana que competíamos, me di cuenta que la Liga Rafaelina está a uno o dos escalones por la de Rosarina, pero está al mismo nivel que la Santa Fecina, realmente, muy buenos jugadores. Fue una muy linda experiencia, desgraciadamente la Liga todavía no decidió si quiere competir o quiere participar, porque lo único que hace es elegir el técnico que no tiene trabajo ese año para que se haga cargo, cosa que si vos querés competir realmente, tenés que mantener a alguien durante todo el año. ¡Gracias!